Pajarito, 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 pájaro. ¡Qué reflejos! ¡Oh no! ¡Mi escudo! Bueno, sin escudo, que es como hay que hacer estas cosas. El escudo está de adorno. A ver, esta sala la recuerdo solo parcialmente. Por abajo estaban los pinchos estos que te atacan. Da igual, no me va a dar tiempo a descubrir nada antes de que me lo dé en mano, Navi. ¿Qué pasa, Navi? Nunca sabes lo que va a pasar alrededor de la esquina en estos pasillos tan estrechos. Utiliza Z para siempre, mirar hacia los lados y bla 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 bla. Es una técnica súper útil, súper útil del todo. Sigue diciéndote eso, Navi. ¿Por aquí arriba qué había? Vale, sitio para poner bomba. Y qué más, qué más, qué más. Esto evidentemente son pinchos, no lo puedo escalar. Creo que hay que volver aquí en algún momento. Ups, que fue ya. A ver, la idea es sacar esto de aquí y ponerlo para subir aquí, que es lo que voy a hacer. Y aquí dentro hay un corazón normalito. Vale. Ups, no le pegues a eso. ¿Para qué necesito una bomba? Ah, vale. Es verdad, había que hacer canasta aquí. Que me vea que como no es difícil acertar a donde quieres tirar... Bien, he cogido rupias que no tenía que haber cogido porque ya tengo el máximo. Link, no. A baloncesto no es lo tuyo. Esta parte va a ser totalmente al azar. Coge la bomba, Link. Coge la bomba, Link. Coge la bomba y... Triple. Sí, sí. Diez puntos. No tres, diez. A ver, otro intento. Ah, espérate un momento. Tengo otra idea. Cuando empiece a parpadear rápido, joder, que está a punto de explotarla, tiro y ya está. Aún me tengo que esperar más tiempo. Es que se me sale del borde. Ojo, se apunto hacia... Hacia las escaleras. Coño, ¿cómo tardan en explotar? Me engañan siempre. Espérate un momento. Tengo... No, no, no. La idea suicida a lo mejor no funciona. Venga, explota. Madre que le parió. Vale. Más lejos. Ahora, ¿cuándo? Bien, menos mal. A la sexta o séptima. Sí, la otra opción era saltar con ella, que era la opción suicida. El ojo que todo lo ve. ¿Hay algo más aquí escondido, por abajo? ¿No va con tiempo el fuego? Vale, voy a ir por abajo. Siempre tiene que haber algo. Hacerlo mal a veces tiene sus recompensas. Por abajo te ponían cosas... Como sean solo rupias no vale para mucho, pero este corazón tal vez. Nada, no. Me estoy dedicando... Ah, vale. Sí que va con tiempo. Ha vuelto el fuego. Y no te crees que me van a dar semillas abajo, ¿no? Va a ser que se me gasten. Pasando. ¿Le ha atacado dando vueltas? Pues me ha quitado el vida a mí. A ver. Au. Antes les estaba dando yo a ellos. Dando vueltas. No sé a qué se podía. No les quitaba vida, pero... Ellos a mí tampoco. Salvo a las últimas veces. Una cosa. Me voy a quitar la ocarina, porque no la voy a necesitar en un rato. ¡Tú! Es que no quiero que te vayas. Ah, se va a ir. Se ha ido. La estrategia no me ha servido de nada. ¡Tú, ven! Ven, no, deja de huir. Uh, mala idea. No, no hay forma. Vuelve. Tú, aquí, lucha aquí. Sé un hombre... Lo que quiera que seas. Ahí está. Es un cocodrilo bueno. Podría hacerme corazones o algo. A ver, ven, lucha. Ven. Link. No ha sido una buena idea. Link vuelve a subir. Link deja el fuego. Hijo de tu perra. Si no me ha pegado para despedirse. Quería saltar hacia él con el ataque y con salto. Pero en su lugar ha hecho salto lateral. Ah, estoy en la sala de antes. En donde también luchaba contra los hombres lagartos estos. Qué bien llego. Me sabe que con un salto con espada ha llegado, pero no. Esto ya lo he vivido. ¿De verdad que no había nada escondido en algún sitio de esos? ¿Qué coño es eso? Tiene que haber algo escondido ahí por obligación. Es más, tengo que ir obligatoriamente por... Vale, porque está el otro botón. Vale, vale. Intento buscar secretos donde no los hay. Ya digo, no recuerdo la mayoría de las cosas estas. Dos corazones voy que más que servió. Ah, esta es la sala de antes, donde no podía subir hasta que no haga esto de aquí. Y si no, tengo que recorrer el camino de la vergüenza y volver por atrás. Vale, ya hemos conseguido todas las tonterías. Ahora tiene que haber algo de verdad. La bolsa de bombas. Esta bolsa tiene bombas. Está hecha del estómago de un dodongo. Lo cual es interesante, supongo. Has encontrado 20 bombas dentro. ¿Cómo caben? Nadie lo sabe. Ya, tengo las bombas. U, S, A. Hombre, ¿y eso? A ver, voy a equiparme las bombas. Lo primero. En lugar de... De las semillas estas. Que no me valen pana. Las uso en las batallas, si no me sirven de nada. Oh, qué bien. Corazones gratis. Ahora, ¿podría ir por abajo o podría ir por la puerta misteriosa? ¿Voy a ir primero por la puerta misteriosa? No, voy a ir primero por abajo. Estoy seguro que lo optativo estaba por abajo. Bombas. Lo único que echo de menos es la mecánica... La mecánica de poderse guardar. Del Heiward Sword. La mecánica de poderse guardar. Ahí va, que no tengo escudo. Ah, que le den. No me hace falta. Tú, Link, apunta. Tú. Link, Link, está borracho. ¿Dónde está? Ya volverás. A ver, tú que me vendes un escudo. Cinco... Deku Nuts, que ya no voy a usar. ¿Será posible que le he dado? Que sí. Le he dado con la B a que sí. Como diciéndole no. Y el capullo la desreconoció como sí. Bien, tú ganas. En retorno de Cusids. No. Bien, vale. Darle a la B por lo visto es lo mismo que darle a sí. Ahora, lo malo es que hay que recorrer el camino de la vergüenza. Pero me han reiniciado esto. Vamos para allá. Ahora, ¿mercía la pena entrar ahí? No. Los puñeteros mercaderes estos de los huevos no valen para absolutamente nada. Vale, ya nos queda poco para terminar el templo. No he ajustado todavía la sensibilidad del mando y se me va un mogollón. Vale, ahora sí que sí estamos listos, armados y listos para continuar. Botón. Y el saludo del jefe estaba ya enseguida. Es la cabeza gigante de Dodongo esa. Eh. ¿Y esto? Parece muy bonito. Dodongo muerto gigante. Cuando ves rojo, una nueva forma de continuar se abrirá. Vale, esto era la pista de lo que demonios hay que hacer aquí. Y por si acaso... Con ese... Con ese interruptor se ha movido una plataforma... Ahora una plataforma va más alto. Puedes llegar al segundo piso. Muy bien, Navi. Muy bien. También podéis utilizar los ojos en el vídeo que ha aparecido, pero aún no. Dímelo todo lo que pase. Vale, bueno. La trama era que... Mira la cámara como cambia. Es como... Fíjate los ojos. Tienes que tirar una bomba. Y ahora ve rojo. Y ahora ve rojo. Y ya de paso voy a tirar la bomba también para allá. Para abrir esa puerta. ¿La bomba de abajo no ha explotado? Voy a volver a tirarla. ¡Toma! Otro escudo de Eku. ¡Ja, ja! Así no rayo el otro. Así no rayo el escudo iliano. Que al final no me lo he hecho equipar. Estupendo. Listos para la batalla en el Templo del Fuego con el escudo que no debería. Pero vamos. Que no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Voy a tirar un par solo por si acaso. Porque la anterior explosión la ignoró totalmente. Y ya podemos entrar a la boca del jefe. Y ya me voy a tirar por aquí mismo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver. Explora el ojo. Buenos días. ¿Hay algo dentro de tu calavera? La textura no coincide con donde estoy caminando. Vámonos por aquí. Vale. Creo que ya es hora del jefe. Si no recuerdo mal, que lo más probable es que sí recuerde mal, todavía no es el jefe. Vale. Aquí entro y hay un botón de los que hay que mantener pulsados. Y no hay ninguna estatua. He entrado por ahí, ¿verdad? Mierda. ¿Por dónde he entrado? Vale. Tengo una flecha en el mapa que me lo dice. Ahí está. Os he visto. Os he visto. Esta vez no. Vaya por Dios. Mi escudo. Otra vez. Vale. He entrado. Vale. Por aquí puedo continuar. Entré por el otro lado. Me cago en tu padre. ¡Párate! Ahí. Vale. A ver. Eh... Esto... Aquí está bien. No sé por qué me ponen el bloque ese siquiera. Algo me tengo que estar perdiendo. Ahí en esa parte de ahí no tengo que hacer nada. No. Ahí tengo que poner una bomba. Ir por aquí arriba. No sé para qué me sirve. Ahí se la pueden cestar esta vez. Sí. Y por ahí no puedo pasar todavía. Creo que me estoy saltando algo. Ah... ¿Tú otra vez? Oh... Mira quién esconde detrás. Voy a hacer el suicidio. Mierda. El muy capullo... Ah, vale. No. Seguía andando porque ya estaba muerto y ha explotado. Vale. Conseguida la escultura dorada. Un pequeño extra. Pero esto no resuelve como de menos tenía que continuar. Aquí hay un bloque que no lo puedo tirar. Creo que tenía que ir por arriba y no me tenía que haber tirado como he hecho. Pero... ¡Au! Link, no es por ahí. Hijo de rato. Lo estaba viendo desde hace un rato. Pero como se alejan cuando me dan... Por impaciencia no había sacado todavía... A ver, ahora. Ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Ratas voladoras? Sí que se oye a los... Se oye a los murciégalos de fondo, pero... ¿Vais a venir ya? ¿No? ¿Sólo cuando me suba? ¿Tampoco? Por fin. ¡Graciao! Estoy esperándome. Vale, tengo que haberme tirado por aquí lo que es hace media hora. A ver, si no recuerdo mal... Esto es un Zelda y tiene que haber... Un hada antes de cada puñetero jefe. Así que cuando quieras salir de la pared... Cuando te apetezca... Ahí estás. Conmigo. Y el atajo lo puedo bajar después. O no bajarlo en absoluto. Ah, el bloque que necesito para... Para el botón del medio que trabajo... Nada más que por un botón. Y ahora... No me gustaría que me mordieran el culo... Los murciélagos. ¿Dónde estáis? ¿Por qué no puedo fijaros? ¿Dónde estáis aquí al lado? Bien. Justo lo que no quería que ocurriera. Ah, por fin. Navi, has despertado. Me está apuntando otro. No está el otro. Ahí estás. Murciégalo. Murciégalo. Ahí. Por fin. A veces he soltado corazones, por casualidad. Siempre suelta al que no miro. Son murciégalos de toda la vida de Dios. Murciégalos. Y marisoplas. Vale, ahora sí que el jefe, después de pensar que era antes esa hora. Te damos bombas en un sitio donde no puedes hacer otra cosa solo porque vas a tener que utilizarlas. Por si no te había quedado claro. Bueno, sí. Úsalas. Son buenas. ¿Dónde hay que usarlas, por cierto? Aquí. Sin más. Vale. No parecía que se fuera a romper eso, pero se rompe, sí. Un gorongo de estos. ¿Te ponen por saco también? Pues si gastas todas las bombas, te ponen ahí bombas de estas del suelo. A ver, la forma efectiva de matarlo no tengo ni puñetera. Oh, sí. Bueno, rey dodongo. Dinosaurio infernal. Hay que tirarse al centro de la boca, ¿no? No tiene mucho más misterio. Navi, cállate. Estoy ocupado. Toma. ¿No? Ah, vale. Vale. No tenía ganas de comer. Creo que le he dado con la bomba. Pasa. Usualmente tienes que huir de él, pero también te puedes apartar ligeramente. A ver, tienes que hacer un movimiento en el que... Cogías aire, ¿no? ¡Ey, joder! No, Link, no dejes la bomba en el suelo. No la vuelvas a coger. Qué bien me está saliendo esta pelea. A ver. ¿Ahora? No. Abre la boca. Macho. Vaya mierda. No le estoy dando ni una. Adelante. A ver, abre la boquita. ¿Por qué me explotan tan rápido? ¡Ahora! Tengo que acercarme mucho más. De tú. Vale. Tenía que acercarme mil veces más y no ser tan ansias. Vamos. A ver. Abre un poco. Abre. Esta vez nos ha caído la bomba hasta el final. Muy rico. Muy rico, muy rico, muy rico. Me parece que no lo voy a matar con el siguiente palo. Voy a tener que esperarme. No, Link. Deja el palo. Deja el palo. El palo quieto. Solo tengo dos palos. Me parece que no voy a poder conseguirlo esta vez. Ah, mierda. Es que me adelanto sacando las bombas. Es una ansia viva que tengo. A ver, voy a arriesgarme. Una de estas. ¡Ah! Sí que lo hubiera matado con el palo. Qué lástima. Fallo de cálculo. Adiós. Pensaba que tenía que darle un toque y luego ya podía hacer con el palo. Pensaba que lo había pegado muy poco. ¿Qué tenía? ¿Tres golpes? ¿Cuatro golpes? ¡Cada mierda de jefe! Bueno, los bombazos también cuentan. ¡Qué tragedia! Si vivías aquí, ¿cómo demonios te afecta la lava? Es más, con su muerte ha enfriado la lava. Pieza de corazón, 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 corazón. Bueno. Pobrecico. Toma de recuerdo. No. Bueno, venga. Y en su honor. No se rompe el palo. No estás ahí de verdad. Eres de mentira. Bueno. Algo más. He cogido la pieza de corazón. Está muerto. El cadáver es muy bonito. Eso es. Adiós. Adiós. Garongo. Estupendo. Vale. Segunda. Segundo templo completado. No está mal. Vamos a buen ritmo. Pon. ¿Cómo has salido de tu... ¿Cómo has salido de tu cuarto? ¿Cómo te has lanzado en los aires? ¿Cómo has caído así? Soy yo, Darunia. ¡Bien hecho! Gracias a ti. Podemos otra vez comer deliciosas rocas de la caverna de Dodongo. Sigo pensando que toda la tontería esa de no podemos comer estas rocas, ya no comemos ninguna rocas, es de una enfadica más... No sé qué es eso. Hasta que nuestros estómagos exploten. ¿Quieres bailar? ¿Te toca una canción? ¡Qué aventura más salvaje! Será una historia increíble algún día. No puedo creer que los Dodongos de repente aparecieran en tan gran número. Había uno. Era grande, pero era uno. Salvo... Bueno, la caverna es un cadáver de Dodongo de estos. Bueno, da igual. Y esa gran roca bloqueando la cueva que ninguno de los puñeteros Gorons se les ocurrió bombardear. Todos estos problemas deben haber sido por causa de ese ladrón de Gerudo Ganondorf. Dijo, darme las piedras espirituales y solo entonces abriré la cueva para vosotros. Teníais una bomba al lado. Ah, son tonticos. Los pobrecicos... Los pobrecicos de Gorons son un poco tontitos. Tú, sin embargo, arriesgaste tu vida por nosotros. Chicos, me gustas. ¿Qué tal si tú y yo nos volvemos hermanos de juramento? Hacemos un juramento de los hermanos, ¿vale? No, no hay una gran ceremonia ni nada. Lo único que tienes que hacer es coger esto como muestra de nuestra amistad. También lo pueden hacer los Gorons. No tiene por qué, ¿no? Se ha despertado ahora. Se ha perdido todo lo que ha dicho Rex. Me encanta Rex. Madre mía, Rex. Cuánto tiempo. Con una piedra tan pequeña de todas formas se hubieran quedado con hambre. Has obtenido el rubio de los Gorons. Esta piedra espiritual del fuego pasó de Goron a Goron. Generaciones y esas cosas. No sabes qué significa, hermanos, bueno, juramento de los hermanos. Pero ya tienes dos piedras del corazón, que es lo único que importa. Solo te falta una más. Qué feliz que está, hermano, sigue mejorando tus habilidades mientras viajas, ¿verdad? Tú deberías ver a la gran hada en la cima de la montaña, que creo que es lo que vamos a hacer ahora después. Ella te dará poder. El poder es bueno. Eh, todo el mundo, vamos a despedir a nuestro hermano. Llueven Gorons. Lo has hecho genial. ¿Qué tal un abrazo de Goron, hermano? Corre, Link, corre o no, hay más. Me encantan los Gorons. Son, o sea, yo creo que las razas de este juego se basaron un poco en la típica mitología esta fantástica medieval de elfos, humanos, el típico de dragones y mazmoras y todo esto. Porque los Gorons son los típicos enanos. No son muy listos, no son especialmente listos, son un poco burros. Caban cuevas, pero en el fondo son así bonachones. Yo creo que más o menos son enanos. Y los enanos molan de toda la vida. Vamos a bombardearlo todo, porque ahora podemos ir a nuevos sitios. Y por cierto, debería comprar bombas en la tienda que antes no me vendían, pero ahora sí. Porque estoy un poco falto. Mierda, esa de ahí como la rompo. Tardan menos en explotar estas bombas que las bombas del suelo. Creo que voy a hacer el salto suicida. ¡Ah! Ni con esas. Tenía que haber salto un poco más tarde. Demasiado pronto. Me queda una puñetera bomba y una puñetera piedra. No vamos a hacer un... Link. No hagas eso. ¡Oh! Padre. Volveré. No es la última vez que quieres hablar de mí. Estúpida piedra. Voy a entrar a la ciudad. Voy a tener que comprar. Aunque no sé si seguirá... Si seguirá estando Dalunia ahí dentro. En su habitación, supongo que sí. A ver, necesito bombas, bombas, bombas. Muchas bombas. Uy, y es más. Hay más cosas que tengo que hacer aquí abajo. Como por ejemplo... Primero. ¿Estáis me vas a vender bombas? ¡Bienvenido! ¿Qué tal 10? 10 suena bien. Ahora por cierto ya me pueden dar bombas de los cofres y todo eso. Pero por no... Por no molestarme mucho. Por no perder mucho tiempo. A lo mejor en algún jarrón de estos hay bombas. Pero lo dudo. Un palo, un corazón. No me voy a quejar. Esto de aquí... Si le tiramos bombas... Si acierto... Pasaban cosas. Lo que no recuerdo es exactamente el qué. Canasta, no. No he visto dónde coño ha caído la bomba. ¡No, Link! ¡No! Tiro la bomba. Solo nos quedan 8 ya. Estamos tonteando mucho. La idea más fácil para tirarlo es subirte ahí arriba y dejarla caer. Pero... Creo recordar. Pero vamos. Que si me sale hacer canasta... Vea, ha encestado. Esto no recuerdo si era al azar o... Tienes que tirar en algún momento en particular. Pero las caras esas que tiene el jarrón... Depende de la que saliera pasa una cosa u otra. Cara... Indiferente. Más bombas. Bien. Bueno. Las poder utilizar... ¡Oh! Son bastantes bombas. No eran una por cada una. Pensaba que eran 3 bombas de nada. Pero no. Está bien. Oye, ha merecido la pena. Ahora. Quiero... Porque me parece que te pueden dar una pieza de corazón. Si no recuerdo mal... Yo la voy a tirar ahí. Y si encesto, encesto. Y si no encesto, no encesto. Pero sí. La cámara no ayuda. ¿Encestado? Encestado. Da vueltas. Da vueltas, jarrón. ¿Cómo funciona eso? Nadie lo sabe. Esto tiene que ir por imanes, seguro. Cara... Indiferente otra vez. No, tío. Oye, lo he hecho mejor que eso. No me pongas caras indiferentes. Un intento más. Porque si es una pieza de corazón, es un corazón que me llevo ya más. Y oye... No está de más. Nunca sabré si he acertado hasta que la cámara quiera apuntar para allá. O hasta que salga el vídeo. Creo que ha... Sí, encestado. Por favor. Vamos. Cara feliz. Cara enfadada. Me da igual. ¿Alguna otra cara? Que no sea la cara de tonto esta que tienen los gorons. Cara enfadada me da rupias. Bueno, las bombas me habrán salido gratis, entonces. Eso es bueno. Ahí sí quedan tres rupias nada más. Algo es algo. Necesito la cara feliz. La cara feliz me daba un montón de cosas. Ups. He acertado. Ahora tengo una bomba en las manos que va a explotar. No, estúpido goron indiferente. Si lo tiro mientras está... Oh. Si lo tiro mientras está parado pasa algo. He acertado. No cuela. No cuela mientras está parado. Un último intento. De verdad. Y una cosa. Uy. Si os fijáis se me para el tiempo. Estoy volando. Pero quería ver si podía chupar cámara. Vamos. Cara feliz. No. Tú no eres feliz. Tú eres un triste de mierda. Esta vez de verdad. La última vez. Si no me quedo se empieza por corazón y me jodo ya. Pero es que estoy aquí demasiado tiempo. Y ya tengo bombas de sobra. Creo que lo he hecho. No me da tiempo a saltar para chupar cámara. No. Bueno. Recupero mis bombas. De verdad tío. Esto es ridículo. Quería. Quería la pieza de corazón. Pero no. No hay forma. No.